Ya lo pasaba, pasaba Si a mí sufrí y lloré Todo quedó en el ayer Ya olvidé, ya olvidé Ya olvidé Vengo en la vida, no quiero vivir Ya no puedo creer nada más 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 Vivo enamorado, enamorado Qué feliz estoy Soñar con la vida Ya no puedo creer nada más Ya olvidé Ya no puedo creer nada más ¡Gracias! Muchísimas gracias, ha sido un placer estar con ustedes esta noche. Muchas gracias. Ya moriré, ya moriré, ya moriré. Solitos, solitos, la orquesta para ustedes solos. Pido un amor, sobre el amor, de la tierra que va. Mientras te amo, sobre el amor, de la tierra que va. Vivo enamorado, enamorado, que feliz estoy. Te acuerdos de brindando a tu buen pasado. Te acuerdos, te acuerdos de viajar. Te acuerdos de viajar. Gracias por ver el video.